No es la primera vez Que me quita la tranquilidad Ya muchas veces he estado tan cerca de ti Y no te puedo decir Otra vez coincidimos Como un tonto te deje pasar No es la primera vez Que me quedo sin decirte Que te quiero conocer Dime que aire respiras Dime como caminas así Dime si muerden tus besos Si tu risa es fingida Si tus ojos me miran a mí Dame media razón para hablarte Te enamores de mí Otra vez coincidimos Como un tonto te deje pasar No es la primera vez Que me quedo sin decirte Que te quiero conocer Dime que aire respiras Dime como caminas así Dime si muerden tus besos Si tu risa es fingida Si tus ojos me miran a mí Dame media razón para hablarte Te enamores de mí Dame media razón para hablarte Te enamores de mí De mi carrera T leave mi vida Para hablarte Te enamores de mí Pues te enamores de mí Gracias por ver el video.